Bueno, se lo hemos contado durante la mañana, comienza formalmente el debate respecto a un tercer proyecto de retiro del 10%. Son seis iniciativas en general las que se han presentado, habrá que ver cómo se fusionan, pero lo cierto es que empieza un debate ya de fondo respecto a esta materia. Y lo decíamos durante esta tarde, la Comisión de Constitución, y vamos a tomar contacto precisamente con Guillermo San Martín para que nos cuente esta antesala, ante la discusión. ¿Cómo estás, Guille? Hola, Presidente Sebastián, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tal como ustedes lo señalan, ya la discusión está establecida acá en el Congreso Nacional, en particular en la Cámara de Diputadas y Diputados, en torno a la posibilidad de este tercer retiro de los fondos de pensiones, toda vez que ya se va a iniciar la discusión, particularmente en esta Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. A las 15.30 horas se está fijada la inicia de esta comisión y va a ser el tema principal de la tabla. Como ustedes también lo detallaban, son ya seis los proyectos que establecen la posibilidad de un tercer retiro de los fondos de pensiones con distintas aristas, algunos incluyendo, por ejemplo, a quienes tienen rentas vitalicias, otros también estableciendo mecanismos distintos. Y este es el último que se ha dado a conocer durante las últimas horas por parte de un grupo de parlamentarios, en el sentido de lo que se busca es modificar lo que se estableció a través del primer retiro, es decir, modificar aquel acápice que señala que se puede realizar por una vez, modificarlo estableciendo que se puede hacer por dos veces este retiro. Y de esta forma lo que se busca, en teoría, por parte de estos parlamentarios, es que considerando que el gobierno por el primer retiro no recurrió al Tribunal Constitucional, también existiría una incongruencia, se lo hace en esta instancia. Pero incluso también desde el oficialismo ya se han planteado voces visibles en torno a lo que pueda ocurrir con el futuro de este proyecto, puesto que se está esperando, según se ha señalado en varias fuentes desde el oficialismo, de que se apruebe en general para ahí entonces recurrir al Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo. Pero sin lugar a dudas lo que se va a hacer en esta primera instancia es refundir estos proyectos para poder iniciar la discusión, se va a abrir el debate para que cada uno de los que firmó este proyecto presente sus argumentos y también incluso se le va a dar la oportunidad al gobierno para que dé a conocer su postura. Pasemos a revisar en primer término cuáles son las estructuras que se están estableciendo para el trabajo de la Comisión durante la presente jornada. En palabras del presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario Marcos Silavaca. La respuesta que el gobierno ha planteado para enfrentar el retiro del 10%, porque digámoslo como son, adelantó todo este proceso porque viene la discusión del 10%, lo cierto es que nada no es bajo el sol, son las mismas políticas que hasta el momento ellos han implementado. El IFE, que es hiperfocalizado, el presta, o sea, este bono de la clase media por única vez, los créditos de la clase media, créditos blandos, el FOGAPE, que en definitiva, te insisto, son las mismas medidas fracasadas que hasta el momento el gobierno ha implementado y que, ayer lo dijo el ministro de Hacienda, en ningún caso van a competir con el 10% porque tienen objetivos diferentes. Tratamientos paralelos que ya están en proceso, de hecho, en la Comisión de Hacienda están todos estos bonos anunciados por el gobierno, estos préstamos también para quienes se hayan visto afectados en medio de la pandemia. Acá en la Cámara de Diputadas y Diputados incluso también sesionan esta tarde en paralelo a la Comisión de Constitución, pero lo relevante en torno a lo que podría ser este tercer retiro es lo que se está planteando también por parte del gobierno en términos de definir qué es lo que va a ocurrir con esta iniciativa. Ya se ha señalado insistentemente por parte del ministro secretario general de Gobierno, el vocero de Gobierno, Jaime Belolio, que van a recurrir al Tribunal Constitucional. También lo ha planteado de esa manera el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Bosa, acá insistentemente en el Congreso Nacional. Por eso es que hay algunos sectores que ven con cautela la posibilidad de avanzar con este tercer retiro y también es que se estén buscando fórmulas distintas para de alguna forma intentar evitar el camino que va a seguir el gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional. Pasemos a revisar también cuáles son los análisis que se hacen, por ejemplo, desde la democracia cristiana, que ayer ya confirmó que va a apoyar en bloque este tercer retiro, pero también siendo realista respecto a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, en palabras de uno de los integrantes de esta bancada, el diputado Matías Walker. Yo quiero ser muy honesto, porque si no tenemos apoyo del gobierno, es muy difícil que estos proyectos fructifiquen. Yo creo que se van a aprobar en la Comisión de Constitución, yo creo que se van a aprobar en la sala de la Cámara de Diputados, incluso con el apoyo de diputados de gobierno. Pero después el gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional y es muy probable que se frene ahí. Por eso yo quiero llamar a la prudencia. No quiero que la gente se empiece a endeudar o encalillar a cuenta de un tercer retiro que podemos aprobar en el Congreso, pero después se frene en el Tribunal Constitucional si no cuenta con el apoyo del gobierno. Precisamente se ha insistido en que esta es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo, que es una facultad del propio Ejecutivo el poder desarrollar políticas de seguridad social, como lo sería esta de poder concretar un tercer retiro de los fondos de pensiones, y por eso que está latente la posibilidad que recuerda el Tribunal Constitucional. Y ante ese escenario, y también lo ya planteado, como les decíamos, por parte de los representantes del propio Ejecutivo, es que se están buscando fórmulas para intentar evitar, al menos que se pueda llegar a esta instancia, o en su defecto forzar al gobierno a que deba analizar y buscar fórmulas para no resultar incongruentes. Y es por eso que se ha planteado esta posibilidad de modificar lo que se estableció para el primer retiro, solo modificar ese acápice que establece que se podría realizar un retiro por única vez, que se realice por dos veces, y eso modificaría el escenario para su tramitación actual, considerando que en esa instancia no hubo ningún tipo de requerimiento del gobierno y terminó, en definitiva, promulgando este primer retiro. Incluso, si llegase a recorrer al Tribunal Constitucional, aún está vigente el plazo para que algunos de los que puedan retirar ese dinero lo hagan desde las AFP, el del primer retiro. Incluso, entonces, si recurre al Tribunal Constitucional podría complicar ese retiro que aún está en curso, considerando que es una ley promulgada por el Ejecutivo. Pasemos a revisar, entonces, cuáles son estas fórmulas que se están analizando, por ejemplo, lo que planteó a este respecto el diputado Raúl Soto. Vamos a tener esta bala de plata, esta carta bajo la manga, que es una fórmula distinta, que no está en los otros cinco proyectos, porque directamente lo que hace es reformar el artículo transitorio 39º de la Constitución, que es el que establece el primer retiro del 10% de AFP. Creemos que ahí se complicaría un poco más la postura del gobierno de llevarlo al Tribunal Constitucional, porque lo que estarían haciendo, en definitiva, es reconocer explícitamente que cuando el presidente Piñera promulgó el primer retiro, lo que hizo fue infraccionar y vulnerar la Constitución. Bueno, eso respecto a lo que está ocurriendo con la posibilidad de un tercer retiro de los fondos de pensiones, insistir en que lo que va a ocurrir durante la presente jornada es solo que se va a poner en tabla, no va a haber ninguna discusión. Se estima que en dos semanas más podría recién realizarse la votación en general y particular acá en la Comisión, y recién de ahí ser despachado a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, incluso en el mejor escenario después de las elecciones. Y es por eso que también se llama a la calma respecto a cómo puede ir avanzando este tercer retiro, especialmente en quienes están generando expectativas con la posibilidad de recurrir a estos fondos.